La medalla que conseguí en arrancada con 122, mi primera medalla mundial, no me la esperaba para nada, ya que había dos rusas muy buenas y la china también que partían con unas marcas increíbles. Y después la cuarta posición, tanto en dos tiempos como en total, también es buena. Me fastidió un poco el segundo intento de dos tiempos, el cual me dieron nulo sin saber muy bien por qué. Pero bueno, está claro que estaba preparada para hacer esa marca y el balance de la competición fue bastante bueno. Llego al campeonato Europa con muchas ganas y a ver lo que pasa porque ha habido unas listas previas, pero no se puede fiar uno de lo que sale en las listas. El oro lo tengo en arrancada solo, no lo tengo en total ni lo tengo en dos tiempos. Y claro que me gustaría, para mí sería un sueño hecho realidad. Adoro lo que hago, me encanta competir, me encanta mi deporte, me encanta entrenar y que tengo un objetivo claro. Y eso hace que todos los días sean buenos o no tan buenos, me levante y tenga ganas de entrenar. Soy bastante optimista, creo que podemos tener un buen equipo y creo que en chicas podemos incluso clasificar dos personas si todo sale según lo previsto. La estrategia y demás la lleva el entrenador siempre, está pendiente de las rivales, de cuánto hay que ponerle, si hay que ponerle un kilo más porque es una posición, si hay que ponerle ocho, si con lo que hemos hecho es bastante. Entonces yo personalmente solo me centro en darle, en darle bien y en prepararme para el movimiento que tenga que hacer. Y él es el que lleva todo, el que me está supervisando a mí y a la vez todo lo que está pasando en la competición. Nos entendemos bastante bien y hay una buena comunicación que es lo importante. Él sabe cuando yo estoy mal o sabe cuando yo estoy bien y creo que es fundamental. Y para entrenar nos entendemos y eso creo que, y estoy a gusto entrenando con él, es lo más importante. Se conocen más los movimientos olímpicos, tanto la arrancada como el dos tiempos y que la gente quiere conocerlos y hacerlos porque se ha puesto de moda en el deporte de crossfit. Entonces pues la gente busca cómo hacerlos, ve vídeos, entonces pues se interesa más por la altrofilia y sobre todo a que la valoren, porque mucha gente que ahora mismo hace crossfit, te la encuentras y dicen, no sabía que era tan complicado hasta que lo he probado. Y he visto lo duro que es este deporte. Mi vida es el deporte, me gustaría enseñar todo lo que he aprendido durante este tiempo, no me gustaría guardármelo solamente para mí. Creo que es muy importante el transmitírselo a gente que empieza y demás y pues montar mi propio negocio en el sentido pues siempre de gimnasios y relacionado con deporte.